el amaranto le han metido mano y les queda ya poquito pero lo voy a dejar es que está atardeciendo y así que lo acaben hola muy buenas a todos y todas vamos a ver quiero aclarar algunas cositas con respecto no al vídeo anterior sino al otro ante la ley de silvestrismo porque parece ser que hay gente que ha mezclado la mayoría si lo ha comprendido pero hay pocas personas a mí me gusta explicar también las cosas como son pero parece ser que algunas personas que han mezclado sus ideales con los hechos ocurridos lo que se explicó aquí sobre la ley de silvestrismo que ocurrió en la región de murcia sobre ese doble candado que del cual salió la propuesta de unidas podemos que aquí se llama podemos equipo en murcia en el 2018 podemos tenía seis diputados en esta asamblea y con esos diputados llegó a acuerdo para sacar esa esa ley adelante con otros partidos no votaron a favor y otros se abstuvieron y la ley de doble candado salió en adelante en lo que se explicó pero no es una idea mía es un hecho que ocurrió y ya está y por qué digo esto porque después en el 2019 eso fue en el 2018 y un año después porque todavía no estaba vos vos no había aparecido y digo que no había aparecido y ahora lo diré porque hay gente que me dice que cuánto me paga mi vos a mí no me paga nada vos estoy contando lo que ha lo que sucedió sucedió que en el 2018 se aprueba esa ley de doble candado en el 2019 en las elecciones que se celebran pues entra a formar parte de la asamblea el partido de vos entró con cuatro diputados y justo cuando entra vos pues pasa también el podemos pasa de tener seis diputados a tener dos porque los diputados son los mismos siempre en la asamblea lo único que cambia es el baile de los partidos políticos quien va a ocupar más o menos en cada una de las zonas pues entra vos con cuatro diputados y podemos pasa de tener seis diputados a tener dos eso lo que ocurrió y así está hasta ahora esa asamblea luego los partidos mayoritarios como el partido popular y peso y que son los que dominan la asamblea pues obviamente el pastel más gordo está ahí pero en los partidos estos más pequeños pues quedaron así pero eso no significa que a mí me haya pagado vos o que yo tenga ideales yo no soy de ningún partido político llevo ocho años sin votar y si vos ha ganado cuatro diputados serán por otros porque yo no voté entendéis entonces decirme a mí que cuánto me paga vos o llamarme a mí sin vergüenza simplemente por decir los hechos ocurridos aquí de que un partido político saca una ley de silvestrismo un año antes de que entrara vos y que luego al entrar vos pues coge y le anula lo que el otro había sacado eso es lo que ocurrió y que sepáis una cosa lo único que yo dije ahí es que es verdad si vos puso eso al estrado fue porque los silvestristas se lo pidieron y los escuchó al menos se escuchó oye aquí ya no es que si yo sea neutral o no sea neutral el bol se escuchó a los silvestristas en los cuales yo no me incluía porque yo ni siquiera voté a nadie quiere decir que esos resultados que salieron no salieron de de mí porque no voté así de claro quedó como quedó y cada uno tiene lo que se merece si ahora mismo ha bajado de diputados podemos pues eso es porque el pueblo lo ha puesto ahí porque será porque será y si vos estás está entrando ahora pues porque habrá prometido algo todo es verdad que todo el mundo promesa y que luego no cumple aunque aquí este esta promesa así que acabó siendo realizada la promesa de quitar el doble candado si la cumplió el partido verde partido de vos cumplió la promesa es lo único lo quitó y entonces eso pues quieras que no a que no le guste oye que no le guste pero los hechos ocurrieron así ahora que tú tengas unos ideales y estás afiliado a un partido político eso a mí me da igual que tú estés afiliado a mí lo que me interesa es que me dejen vivir en paz no me interesa otra cosa y tener una vida digna y poder criar a mis pajaritos y ya está no pido más hay gente que pide mucho que quiere quiere muchas cosas pero aquí lo que se necesita ahora mismo es que alguien le pare los pies a los que están haciendo estas leyes porque son leyes lo que encima las hacen con carácter de urgencia la ley de bienestar de animal el 1 de agosto la estaban tramitando en con carácter de urgencia porque porque les queda poco para las elecciones les queda poco y en esas elecciones hay muchas personas que se han revuerto un poco se han revuerto por el tema de él que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo entonces claro mira la última propuesta que están emitiendo los medios de comunicación lo que va a salir en el listado positivo que se está hablando ya veréis mirar esperemos que no salga pero fijaos bien lo que están haciendo según esta propuesta que se está por allá viendo que lo están diciendo otros medios de comunicación esto es todavía no está en vigor ni está todavía aclarado hasta que no salga definitivamente la ley pero sí que hay una propuesta que está todavía en trámites parlamentarios en la cual dice que para el listado positivo lo que quieren hacer es dejar y criar especies que sean autóctonas del país y que también se podrán criar especies exóticas pero esas especies exóticas siempre se podrán criar siempre y cuando no sean de carácter invasor no tengan una potencialidad de invasiva en caso de que se escape y siempre y cuando tampoco estén protegidas en sus países de origen cuidado con esto cuidado con esto que esto sí que va a hacer daño como esa propuesta salga para adelante porque porque si en los países de origen las especies están protegidas y esas especies se están criando aquí en españa también si las prohíben va a incluir a especies muy conocidas como por ejemplo los periquitos los diamantes mandarines y las ninfas porque digo estos tres pájaros por ejemplo pues mira en australia estos estos tres animales estas tres especies de aves vienen de australia y en australia todos los animales autóctonos están protegidos si esta propuesta sale adelante tal y como están comunicando que esperemos que no esperemos que no pues ni periquitos ni diamante mandarín ni ninfas pero eso por parte de ese país de origen que sería australia pero y por parte de venezuela el cardenalito de venezuela está protegido allí que va a pasar como allí está protegido aquí no se va a poder tampoco tener ni criar ni comercializar el yaco de cola roja que es un loro africano que también está protegido está metido en el apéndice 1 del cites como está tan protegido en su país de origen tampoco se va a tener no se va a poder tener ni siquiera una pluma porque dicen que los restos biológicos tampoco según dice esa propuesta que están por ahí ya divulgando los medios de comunicación vosotros veis normal estas cosas los agapornis que ya tenían una ley también para demostrar para tener a los agapornis con trazabilidad y no mezclarlos entre ellos pues con esta nueva ley que van a sacar como los agapornis en sus países de origen también están protegidos pues no se van a poder tener tampoco van a ser ilegales ni vas a poder tenerlos ni vas a poder comercializar eso es bueno para mí es lo de menos lo del comercio lo que eso es disfrutar de la cría y tenerlos no bueno en mi caso no hagamos ni pero sí por ejemplo cardenalitos y que aunque tengan núcleo zoológico no lo vas a poder tener cuidado todos los animales exóticos que estén protegidos en sus países de origen si sale esa propuesta no los vas a poder tener también dicen de carácter invasor aquellos que sean potencialmente invasivos también quieren meter a la cobaya de alcance que no son pájaros pero que dicen que pueden ser invasores hombre si se escapa una cobaya lo más seguro que como es tan lenta pues algún gato de estos que tenemos por aquí se la coma o un hámster a pesar de que es más rápido no creo que sea tan espabilado como por ejemplo los ratones que tenemos por aquí que son todavía más listos y más ágiles no he visto colonias todavía de hámster ni de cobayas al menos no las he visto ahora que quieren evitarlo me parece que me parece bien que lo eviten pero no a no a tal no a tal digamos a tan grandeza como para coger y ponerlo ya como ilegal algo que se ha criado aquí que no ha habido a lo largo de los años ninguna plaga de este tipo de animales pero bueno lo que nos referíamos a las aves las aves y que ha habido especies invasoras como por ejemplo la cotorra argentina o el pico de coral que es un tipo de estríldido que también hay por el tipo la región el camacholo mexicano no está como especie invasora pero aquí donde vivo también incluso hace tres años con conseguir ver uno en uno de los invernaderos que tengo y que también parece ser que hay un informe de que se han visto más de 600 ejemplares sueltos esperemos que no se convierta en una especie invasora porque el camacholo mexicano da mucho juego a la hora de hibridar con fringílidos porque no sólo con la forma de los híbridos sino también porque algunos tan fertilidad no tiene mucha fertilidad pero parece ser que hay criadores que han tenido fertilidad con los camacholos mexicanos juntándolos con otro tipo de fringílidos y parece ser también que mejoran las gamas de color de melánico parece que también dicen dicen a mí no me ha salido todavía ningún híbrido fértil pero hay personas que afirman que se puede trabajar con el camacholo mexicano para mejorar variedades de color sobre todo lo que es la melanina en los canarios es precisamente los canarios de color el cardenalito de venezuela que decir de él con todo lo que nos ha dado un pájaro que si ahora mismo saliera esto hacia adelante pues al estar protegido en su país de origen no lo podríamos tener y con la fertilidad que nos ha dado los canarios nos ha introducido el canario de color también la parte melánica tiene mucho que ver porque el cardenalito no solo rojo sino que también lleva el negro que crea muy buen muy buenos canarios bronce los canarios negro rojo esos que están tan bonitos pues sería sería una pena no tener estos pájaros y sería una pena que todo eso desapareciera simplemente porque algunos llevan las cosas más allá de lo que verdaderamente son y nada más no me quiero alargar con esto simplemente que paséis una feliz noche de halloween un feliz día de halloween no sé cómo llamarlo porque esto también antes no existía por aquí y ahora sí está muy de moda y que nos vemos en el próximo vídeo así que es un saludo a cuidarse y hasta la próxima